Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Ana Rosina Troncoso con una información en desarrollo. Carla Veloz, directora del Instituto Oncológico y de Especialidades del Nordeste, el centro donde fue examinado Pedro Alejandro Castillo Paniagua, mejor conocido como Quirinito. Está con nuestra compañera Claudia Rodríguez. Claudia, adelante, cuéntanos. Saludos, buenos días, Ana Rosina. Muchísimas gracias. En efecto, estamos aquí en San Francisco de Macorís, donde según documentaciones que nos han llegado, pues Quirinito había sido examinado en varias ocasiones en la Unión Médica Dominicana, pero esto, al parecer, llamó la atención de la jueza de la ejecución de la pena de esta jurisdicción, a Leida Jiménez, quien entonces decidió, según lo informado, enviarlo aquí al Instituto Oncológico y de Especialidades del Nordeste. Y para conocer un poquito más de detalle, tenemos con nosotras a la directora ejecutiva de la institución, Carla Veloz. Buenos días, Carla. Estamos en vivo para NCDN. Cuéntanos de esta situación. Ya ustedes tienen conocimiento de que incluso había sido examinado aquí, Quirinito, por el doctor Ángel Garabot Polanco. Correcto. Así es. ¿Qué ha pasado con todo esto? Nada pasó que él estuvo aquí y fue examinado, por tanto, el doctor expidió una certificación. En este momento no le puedo dar informaciones a fondo, porque el caso se encuentra en investigación y cualquier información que salga puede entorpecer con la misma. Sin embargo, el doctor certificó haber visto al paciente desde aquí y nada, hasta ahora es lo que nosotros entendemos que ocurrió. ¿Cuándo estuvo él por aquí? ¿Cuándo fue examinado? Aparentemente, según certificaciones, en dos ocasiones. ¿Vino por aquí? Exactamente. Mayo y junio, si no me falla la memoria. Ustedes tienen todos estos expedientes aquí en el oncológico. Correcto. Sí, nosotros tenemos un sistema con una base de datos, que es lo que nos permite corroborar lo que ha sido la estancia de los pacientes. Licenciada, tenemos entendido que el doctor no labora aquí ya. ¿Qué pasó? El doctor, por decisión propia, desistió de su trabajo acá. Entonces, imagínese usted. Es como una división laboral por parte del empleado. ¿Hace qué tiempo dejó de laborar aquí? Él dejó de laborar acá hace unas tres semanas o cuatro. ¿Tres semanas o cuatro? Hasta eso llegó. ¿Tenía un contrato él aquí? Sí, claro. Era un personal contratado por tiempo indefinido. ¿Se había designado una comisión para investigar el caso, licenciada? ¿La comisión estuvo por aquí? No. Realmente, como investigación e institución, no ha sido tocada. ¿Y quién ha venido por aquí? ¿El fiscal? ¿Alguna autoridad? No, todavía no. No hemos sido tocados en ese sentido. Lo hemos manejado, o sea, hemos visto como de parte institucional y como institución, tenemos un protocolo de cómo manejar ese tipo de situaciones, pero de afuera, a nivel externo, no ha venido... El doctor Garabota, a la hora de irse de aquí, ¿qué alegó él? No, no alegó nada. Realmente, él lo que hizo fue una dimisión, por su parte, alegando una serie de asuntos que no eran prácticos, pero realmente, sobre el caso, no tuvo ningún... no alegó nada. Pero él tenía conocimiento de que ya esto había llegado ya a una fase de investigación. Sí, claro. Entendido que sí. Porque me imagino que a él sí lo han... Lo han... Exactamente, lo han interjogado. Entonces, no lo podía desconocer. Bueno, muchísimas gracias a la licenciada Carla Veloz. Ella es la directora ejecutiva del Instituto Oncológico de Especialidades del Nordeste. Hay que señalar que la decisión de la jueza Leida Jiménez, pues, se toma a raíz de varias certificaciones que llegó hasta ella por parte de familiares de Quirinito, quienes habían informado a través de estos documentos que él había sido examinado en varias ocasiones en la Unión Médica de Santiago, pero esto, al parecer, llamó la atención de la magistrada. Y esta decidió, entonces, enviarlo hasta acá con el propósito de ver la veracidad del caso. Y es, entonces, donde se procede a la variación de la disposición del arresto que él tenía, que estaba condenado a 30 años de prisión por sicariato. Así que, por el momento, son los detalles que les tengo desde San Francisco de Macorís. Nosotros nos mantenemos en la zona y, más adelante, pues, iremos ampliando sobre este caso que ha llamado la atención de toda la ciudadanía. Ahora yo vuelvo con ustedes al estudio.